Los colegas hacen una presentación muy especial cada vez que se abre el telón, por así decirlo. En el 2013 recibían a uno de los jóvenes, oriundo de estos pagos, vamos a decir. Y él llegaba con una carga de emoción, alegría, miedo y un montón de cosas que se viven porque es un escenario muy importante. Y mientras el locutor decía, nace el grito en Federal, entre Palma y Anduvay, gritos machos en Zapucay, que rancas de alguna brisa, el chamamé se respiza por costas del Gualeguay. Y daban ganador a este joven, bienvenido, Gustavo Centurión a este escenario. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes a la gente de Mar del Plata! ¡Sapucay! ¡Vamos! Corrientes, Corrientes tiene misterio, y así las cosas cambian de nombre. El perro que es Yaguá, el gato para callar. El tigre que aguarete, va y tiene mi cosera. Eso sí que yo lo sé. Pero Corrientes, Corrientes tiene misterio, y si usted le viene a comprobar, va a ser cancelaristas, donde se cura el payé, con una sacudidita en la laguna doctora, y cuando sale de allí, y santo que se muere, porque ahí está el patrón San Cosme, pero dando de mis cieles, a todos los corazones, oye, lo llaman que sé, a Eterno José de Ásimo, eso sí que yo lo sé. Corrientes, Corrientes tiene su duente como el pompero, o el yacique de ver, su círculo el yacaré, y su pez ha habido el dorado, y un carnaval afamado, de ningún lado se ve, va a meter en un coserado. Eso sí que yo lo sé. Corrientes tiene misterio, más arriba las cataratas del Iguazú, la gallina del Iguazú, la comadreja del Cuyuré, va a meter en un coserado. Eso sí que yo lo sé. Bueno, que las parejitas, mando, mando a las parejitas. ¡Gracias! 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 A ver los zapasteadores! ¡Fuego! ¡Vamos, Rebeca! ¡Se viene la foto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, gordita! ¡Vamos, gordita! ¡Vora, Rebeca! ¡Vamos, gordita! ¡Gracias! 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 ¡Sabocáis! ¡Gracias! 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 Noble compañera voende de mis obras Canta, grime, adora, cocina la pasión Una canción sincera, toda la canción matura Me echa con tablura de mi corazón Eres de corriente, la flor admirada Y eres pura parada, porque eres tu otro varón Más de amor ardiente, lo escucha cantando Y hoy va pregurando su dicha mejor ¡Canta, grime, adora, cocina la pasión! 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 Cantando proclamó mi joya preciosa Y eres pura parada, que eres tu otro varón En su amor ardiente lo empezó cantando y oigo apregorando su dicha mejor En su amor ardiente lo empezó cantando y oigo apregorando su voz En su amor ardiente lo empezó cantando y oigo apregorando su voz En su amor ardiente lo empezó cantando y oigo apregorando su voz En su amor ardiente lo empezó cantando y oigo apregorando su voz En su amor ardiente lo empezó cantando y oigo apregorando su voz En su amor ardiente lo empezó cantando y oigo apregorando su voz En su amor ardiente lo empezó cantando y oigo apregorando su voz Y oigo apregorando su voz